Es considerada la aeronave más grande del mundo y su estructura mezcla características del Zeppelin, el helicóptero y el avión. Fue desarrollado para la Armada estadounidense, que lo abandonó en 2013, para ser retomado por la compañía Hybrid Air Vehicles. Airlander 10 fue desarrollado con tecnología aeroespacial que lo hace más ligero. Es capaz de permanecer en el aire de 5 días a 2 semanas. Pesa 20 toneladas. Posee una capacidad de carga de 30 toneladas. Puede adquirir una velocidad de 148 kilómetros sobre hora y una altitud máxima de 4.900 metros. Notimex.